Música Me desafías ¿Tú? ¿Un mortal? Deberías haber aceptado nuestra oferta Ahora pagarás por ese error Soy la reina de las furias ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pagarás por haber matado a Megara! ¡Vamos! 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 Una vista por otra. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Avregüenza a Sparta, traidor! No mereces que se te llame el espartano Lo he perdido todo por tu culpa No estaban allí por casualidad, Kratos Crees querer la verdad, pero solo lograrás dolor Mi muerte no se liberará de esta locura No! 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 Yo no habría tenido la fuerza para elegir tu camino, espartano. ¿Porcos? Yo habría aceptado lo que ofrecían mis madres. Prefiero vivir en la verdad. Temo que un día lamentes esas palabras. Ares sigue teniendo tu vino. No puede ser. Antes de morir, mis madres volvieron a nombrarme un guardián de lo juramento. Para que seas libre, debo morir a tus manos. No lo entiendo. Si no me liberas, mi padre seguirá teniendo poder sobre ti. Aún peor, yo viviré una tortura eterna. ¡He derramado suficiente sangre inocente! Es el único modo espartano. Construye el juramento. Mata a Ares. Y tendrás tu venganza. Nunca fui el guerrero que mi padre deseaba. Pero, por favor, solo te pido que me concedas una muerte digna. Con la muerte de Orkos, se rompió finalmente el pacto de sangre con Ares. Y surgió en la mente de Kratos la dolorosa verdad. La verdad del crimen que había cometido. La muerte de su familia. Los estragos que había causado su implacable ambición. Surgieron con total claridad. Y se volvieron visiones. Que lo perseguirían hasta el fin de sus días. Libre de la locura. Pero aún torturado por la verdad de su pasado. Kratos dejó el único hogar que había conocido. Y se dispuso a evitar todos sus errores. Más dólares. Psileveros. Más dólares. Más dólares. Son. Más dólares. Ares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!